La importancia de un gran jugador de equipo se revela en un detalle clave. Hacer lo que debe de realizar en el momento oportuno, con máxima aplicación en cada situación. Un medio centro como Marlon Ayobí, que se planta en la cancha y se mueve según el esquema clásico. Es el eje, el administrador, el que quita y manda, el que pone y sabe. ¿Qué le disgusta de la crítica de la tribuna? No me gusta cuando me lo suelta la madre madre. Lejos de cualquier rigidez táctica, el dibujo que suele proponer Marlon Ayobí varía. Entre medio centro y volante de equilibrio, la pasión puesta en su trabajo y el culto al detallismo lo hace grande. ¿A qué se debe su regularidad en la cancha? A trabajo, a trabajo. Más de todo me dediqué y bueno, más de todo supe aprovechar los puertes que me brindaron acá. Marlon Ayobí. Se habla de alguien pensante, reflexivo, de acción y juego cambiante. Con excelente toque de balón, facilidad para el cambio de frente, remate sin acomodarse y sin aviso. Preparado siempre para jugar con cualquiera en cualquier lugar del campo. Y un excelente remate con pelota quieta. Marlon Ayobí, ¿estamos cerca o lejos del Mundial? Si nos proponemos, estamos cerca. Creo que por ahí tenemos dos partidos muy duros. Las operaciones todavía están intactas para la selección ecuatoriana y solamente queda en nosotros de meternos en lo que queremos y nuevamente calificarnos. Es un volante de contención que no necesita correr para estar siempre donde va la pelota. Para la intercepción justa y la salida a un toque, limpia y clara. Queda como hombre de repuesto, con oxígeno y vitalidad. Siempre para recuperar Marlon Ayobí, el cazador de balones.